Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Dos episodios ocuparon el centro de la escena política este fin de semana. El primero, el Congreso del Partido Justicialista, el día sábado próximo pasado, el gimnasio que está en ruta 3, kilómetro 32. Escasa concurrencia de gente y obviamente la Cámpora y sus amigos se repartieron los apoderados que van a firmar el frente y que van a firmar las listas. Se avanza con esta mirada de ir a listas únicas sin paso, hechas de arriba para abajo y a patadas en el culo. Esta estrategia nos costó 4 millones de votos la última elección. Y bueno, parece que no escarmientan nuestros dirigentes. Hoy les apareció una controversia. El intendente Esteban Echeverría, ilegítimo presidente del Partido Justicialista, Fernando Gray, les metió una denuncia y tiene que intervenir la Corte por estos días para reponer a Gray en la presidencia del PJ en la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasará? No lo sabemos. Todo el mundo mira encogido de hombros. Ahora, hay que decir la verdad. Máximo Kirchner es afiliado al Partido Justicialista en la Provincia de Santa Cruz. No, acá. Acá no es afiliado. En la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa si Gray vuelve al poder en el PJ? Tremendo quilomo en el horizonte inmediato. Que veremos cómo se resuelve. Ayer, los 250 medios hegemónicos que manejan tanto Macri como Mañeto, líderes indiscutidos del Círculo Rojo, tuvieron una terrible derrota. A esos 250 medios hay que agregarles una catarga infinita de periodistas alquilados, a muy buen precio, por Macri y por Mañeto. Todo eso no les sirvió para nada. Perdieron en todas las provincias argentinas donde se votó, salvo en Tucumán. Una verdadera catástrofe electoral. Esto habla claramente de un avance muy potente de la conciencia crítica de la clase trabajadora y el pueblo, que ya no se come el verso de nadie. Algún triste pelotudo como Eduardo Feynman, que aseguró hace pocos días que en Tierra del Fuego ganaba Milley. Milley ni figuró en ninguna de las cuatro provincias donde se votó. No figura en ningún lado. En cada elección va quedando demostrado que es un blef, un invento de Macri y de Mañeto. Que ahí anda por la vida errático y sin rumbo. Por eso, bueno, en buena hora. Digo, es muy difícil explicar que el país es un quilombo, que todo está como el culo y el peronismo gana en todas las provincias. Es una cosa muy rara, muy pero muy rara. Por eso veremos finalmente qué es lo que acontece, ¿no? Cómo termina desarrollándose el último tramo de la fase electoral que viene por de más compleja y con mucha disputa judicial. Por eso va a haber que estar muy atentos. Hay mucho cuestionamiento en el horizonte. Algunos creen que finalmente va a haber listas únicas en el frente de todos y que el candidato a presidente va a ser Sergio Massa, proclamado por Cristina Fernández. Bueno, sería bueno que vayas reflexionando cuál va a ser tu conducta política de cara a semejante posibilidad. Que tengas buen día, si podés.